En el Hospital Episcopal San Lucas en Ponce, contamos con una historia de más de 100 años sirviendo al Área Sur, con servicios especializados en cardiología, pediatría, obstetricia y ginecología, además de cirugía, radiología e imágenes. Contamos con laboratorio clínico, sala de emergencia adulta y pediátrica, trabajo social e intensivo neonatal y pediátrico. Cubrimos todo tipo de especialidades y subespecialidades. Hospital Episcopal San Lucas Ponce. Somos tu equipo de salud. Hospital Episcopal San Lucas Ponce